Y que acá no estamos buscando a ver quién tiene más culpa para ver si ayudamos. No, queremos que no haya guerra, que se busque la solución por la paz. Ahora claro, hay todo lo que decía el profesor, toda una cantidad de cosas que vienen de atrás y que desembocan ahora. Que podemos buscar en Putin muchas cosas, pero también en el gobierno ucraniano podemos encontrar muchos errores. Como también en la OTAN que estuvo siempre amenazando que iba a ir a la frontera, que iba a ir... Y ahí Putin se paró también. Primero que nada, además en esto, para tener bien claro, no es la confrontación de un gobierno de derecha con un gobierno de izquierda. Son dos gobiernos de derecha. Son dos gobiernos, Lalo, sacales de derecha y izquierda. No, 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 bueno, bien, vos tenés tu opinión, yo tengo la mía. Son dos gobiernos que no están peleando por eso, están otras cosas atrás. ¿Y por qué los gobiernos de izquierda, América Latina, lo están defendiendo? El gobierno ucraniano también cometió graves errores. Yo no creo que Putin sea un nuevo Hitler. Es un error, es terriblemente equivocado para mí. Buscar un chivo espegatorio me parece... Para mí me parece eso horrible. Ahora, lo que hay que pensar es por dónde sale la paz en esto. ¿Dónde está? Porque Biden pasó amenazando, aunque yo comparto con Nicolás. Está débil. Ahora, hace poquito tiempo salieron con tres aviones a meter bombas por allá para matar dos o tres líderes shijadistas y no sé cuánto, ¿no? Sí. En los Estados Unidos, porque ellos cuando tienen que tirar balas, tiran. El ISIS. Ahora ahí... ¿Eh? El ISIS. Mataron a alguno del ISIS. Claro. Y... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!